Duelo por equipos, a trabajar soldados. 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 Grifon aliado en camino. Satellite listo. Perro abatido. Enlace de satélite activado. Perro abatido. Cúbrate. Perro abatido. Perro abatido. Perro abatido. Perro abatido. Satellite listo. Satellite aliado activo. Perro abatido. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Satélite listo! ¡Enlace de satélite activado! ¡El tiempo se acaba! ¡Marcelo! ¡Cohete trim inicial y hado encamino! ¡Pero guardián listo! Buen trabajo equipo, muy bien Gracias por ver el video